¿Me vas con Guapango? Claro que sí, vámonos. Suavecita, suavecita, me gusta mucho tocarla, y con los ojos decirte el cariño que hay en mi alma. Suavecita, suavecita, me gusta mucho tomarla, y con los ojos decirte el cariño que hay en mi alma. Suavecita, suavecita, me gusta mucho tomarla, y con los ojos decirte el cariño que hay en mi alma. Suavecita, suavecita, me gusta mucho tomarla, y con los ojos decirte el cariño que hay en mi alma. Suavecita, suavecita, me gusta mucho tomarla, y con los ojos decirte el cariño que hay en mi alma. Suavecita, suavecita, me gusta mucho tomarla, y con los ojos decirte el cariño que hay en mi alma. Suavecita, suavecita, me gusta mucho tomarla, y con los ojos decirte el cariño que hay en mi alma. Suavecita, suavecita, me gusta mucho tomarla. Suavecita, suavecita, me gusta mucho tomarla, y con los ojos decirte el cariño que hay en mi alma. Suavecita, suavecita, me gusta mucho tomarla, y con los ojos decirte el cariño que hay en mi alma.